El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 18 de febrero, la iglesia conmemora a Santa Bernardita Subirus, nació en Lourdes, Francia en el año 1844. Hija de padres supremamente pobres, en el bautismo le pusieron por nombre María Bernarda, pero todos la llamaban Bernardita. Era la mayor de varios hermanos. Sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio botar la basura del hospital. La niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación suficiente y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraba. Esta enfermedad la acompañará y atormentará toda su vida. Al final de su existencia, sufrirá también de tuberculosis. En Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo, Dios escoge a lo que no vale a los ojos del mundo para confundir las vanidades del mundo. Bernardita a los 14 años no sabía leer ni escribir ni había hecho la primera comunión porque no había logrado aprenderse el catecismo, pero tenía unas grandes cualidades, rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. Desde el 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Santísima Virgen se le aparece 18 veces a Bernardita. Nuestra Señora le dijo, no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y así sucedió. La vida de la jovencita, después de las apariciones, estuvo llena de enfermedades, penalidades y humillaciones, pero con todo esto fue adquiriendo un grado de santidad tan grande que se ganó enorme premio para el cielo. Nuestra Santa de este día pidió ser admitida en la comunidad de hijas de la caridad de Nevers, en la comunidad hizo de enfermera y de sacristana, y después por nueve años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando le llegaban los más terribles ataques, exclamaba, Lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza, para soportar con paciencia mi enfermedad, para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. Duró 15 años de religiosa, los 6 primeros años estuvo trabajando, pero fue tratada con mucha indiferencia por las superioras. Después, los otros 9 años, padeció noche y día dos terribles enfermedades, el asma y la tuberculosis. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde el día en que fue a visitar la gruta, por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allí. Ella repetía, ¡Ah! ¿Quién pudiera ir hasta allá sin ser vista? Cuando se ha visto una vez a la Santísima Virgen, se estaría dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volverla a ver. ¡Tan bella es! Cuando ya le faltaba poco para morir, llegó un obispo a visitarla y le dijo que iba camino de Roma, que le escribiera una carta al Santo Padre para que le enviara una bendición y que él la llevaría personalmente. A la vuelta del viaje, el señor obispo le trajo una bendición especialísima del Papa y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo el Santo Padre. Sus últimas palabras fueron, Yo vi a la Virgen, sí, la vi, la vi, qué hermosa era. Y después de unos momentos de silencio, exclamó emocionada, Ruega señora por esta pobre pecadora. Y apretando el crucifijo sobre su corazón, se quedó muerta. Tenía apenas 35 años. A los funerales de Bernardita asistió una muchedumbre inmensa, y ella empezó a conseguir milagros de Dios en favor de todos los que le pedían su ayuda. Y el día 8 de diciembre de 1933, el Santo Padre la declaró santa. Bernardita, tú que tuviste la dicha de ver a la Santísima Virgen aquí en la tierra, haz que nosotros tengamos la dicha de verla y acompañarla para siempre en el cielo. En este día la Iglesia también hace memoria de San Eladio de Toledo, arzobispo, San Taracio, patriarca, Santa Gertrudis con Mesoli, fundadora, Beato Juan de Fiesole, presbítero. Gracias por ver el video.